Esta tumba en que estás con palmos de vida es la cosa mayor que tendrá tu vida es el buen tamaño, el largo y profundo es la parte que te toca desde el antiguo es la parte que te toca desde el antiguo No es tumba grande, es tumba venida es la piedra que quería desde el partido es la piedra que quería desde el partido Una tumba grande para tu equipo pero en este lugar hay pobres y ricos una tumba grande para tu equipo discurso pero está más alto que aquí en este mundo pero está más alto que aquí en este mundo una tumba grande para tu equipo discurso de la piedra dada no se abre la voz de la piedra dada no se abre la voz esta tumba en que estás con palmos de vida es la cosa mayor que tendrá tu vida es la cosa mayor que tendrá tu vida es de buen tamaño, es de buen tamaño, el largo y profundo es la parte que te toca desde el antiguo es la parte que te toca desde el antiguo es la parte que te toca desde el antiguo es la parte que te toca desde el antiguo no hay enemigo el narado lloró estén vulgar ante un labrado oés oöß oöß labrado no hay enemigo o belonging Gracias.